La aparente terquedad y sordera del presidente Joe Biden Algunos ejemplos de su terquedad ante las alertas de López Obrador están a la mano, otros no tanto. El más conocido, si no se invita a todos, no voy, le advirtió cuando Biden inventó una cumbre para traerse el apoyo de América a su política hacia Ucrania. La respuesta fue que lo pensaría, pero el encuentro estaba diseñado para que no estuvieran Cuba, Nicaragua y Venezuela. Su idea, al parecer, era concentrar la cumbre en los intereses de su gobierno y no en lo que provocara confrontación. Si es una cumbre de las Américas y se excluyen protagonistas, ¿de qué lugar, de qué galaxia son los que no están invitados? Le advirtió. No hubo una forma de que entendiera. James Biden interpretó el fondo del mensaje. Una incapacidad de convocatoria, como se veía ya por el tema cubano, podría derivar en una evidencia de que los problemas internos que enfrenta son tan graves que sepultan los que a América Latina y el Caribe les interesaría abordar con él en una cumbre verdadera. El mandatario mexicano le advirtió en sus conferencias de prensa matutinas que, al dejarse guiar por senadores reaccionarios como Bob Menéndez, Marcos Rubio y Ted Cruz, cometía el error de dejar en inescrupulosas manos las relaciones hemisféricas de Estados Unidos. Incluso le explicó que los grupos de poder en Miami no son tan fuertes como aparentan. Pueden tener significación económica, pero no llegan ni al tobillo de la importancia política de otras comunidades latinas, como la de México, que suma 40 millones. Biden se fue por los viejos atajos de Donald Trump y George W. Bush de que Miami es republicana y decide la Florida, lo cual desmitió a Barack Obama en el 2008 al ganar por más de 200 mil votos, pese a tener en contra esa misma corruptela que hoy lo acosa. Tampoco escuchó a López Obrador cuando le sugirió zafarse de las presiones y el chantaje de Bob Menéndez, quien usa como garrote su voto presuntamente decisivo en un Senado dividido 50-50. Más allá de esos promenores, Biden no escuchó la advertencia estratégica de López Obrador acerca del reacomodo de fuerzas a nivel mundial que está revelando la guerra en Ucrania y que AMLO enfoca desde una perspectiva económico-comercial no militar. México habla de crear un bloque comercial sin hegemonismos ni conductor multilateral para enfrentar el cambio. No es necesario explicar que el poder real en Estados Unidos sigue conectado a un muy improbable mundo unipolar con ellos de mandamás, incluida América. Persistir en esa idea ha llevado a lo de Ucrania. Pero eso obliga a tener una capacidad de movilizar a gobiernos que Biden no parece poseer. El canciller Marcelo Ebrard lo dijo claro y alto en la cumbre. 20 de 32 rechazaron la exclusión y 10 se abstuvieron a mencionarla. Solo dos a favor. Fue una auténtica rebelión. Contrariamente a Biden, para López Obrador se está labrando un futuro de bloques económicos, de integración regional, sin jefes. Y ahí radica su enfoque del cambio de época. Para él, la cumbre era un escenario ideal para lanzar nuevas relaciones hemisféricas sin la OEA, sin bloqueos, amenazas ni hegemonismos. Una zona de cooperación económica y unidad reales dentro de la diversidad y respeto a la soberanía. AMLO le repite a Biden que América necesita otra revolución industrial y tecnológica, otro tipo de relaciones de producción, crear lo que consume y no seguir comprando todo a Asia. Y una redistribución regional de la riqueza que acabe con la migración. Es oportuno traer a colación elementos de una reciente entrevista de Rusia Today a Michael Hudson, economista y ex analista del Wall Street estadounidense. Estos son algunos concluyentes que se avienen a la fracasada cumbre de Biden, quien dijo que la guerra en Ucrania fue provocada por Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Para atraer a Europa a su órbita e impedir las transacciones económicas de Europa con Rusia o China. Washington está dividiendo al mundo en dos. Habrá una área del dólar dominada por Estados Unidos y otra multilateral encabezada por Rusia y China. América Latina y el sur global objetivamente pueden lograr mejor trato con el Kremlin y Beijing que con la Casa Blanca. El dólar quedará fuera de la circulación del mundo y terminará el imperialismo monetario que de hecho ya está terminando. Ya nadie va a confiar que las transacciones se realicen en dólares porque Washington puede incautar el dinero de quienes no están de acuerdo en entregarle su excedente. Estados Unidos se ha aislado. Se disparó en el pie. La FED aplica su mayor aumento de tasas desde 1994. La Reserva Federal de Estados Unidos intensificó el miércoles su combate a la inflación al elevar su tasa de interés referencial en tres cuartos de punto, su mayor aumento desde 1994. E indicó que habrá futuros incrementos como parte de su estrategia para enfriar la economía sin provocar una recesión. El aumento inusualmente grande se aplicó después de que datos dados a conocer el viernes mostraban que la inflación en Estados Unidos subió el mes pasado a una cifra más elevada en cuatro décadas, de 8,6%. Un sorpresivo salto que provocó el nerviosismo en los mercados financieros sobre cómo respondería la FED. La tasa referencial a corto plazo del Banco Central, que incide en muchos créditos personales y comerciales, ahora se ubicará en un rango de 1,5% y 1,75%. Y miembros de la FED pronostican que ese rango se duplicará hacia finales del año. Pensamos que era necesario tomar medidas contundentes en esta reunión y fue lo que hicimos, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, en una conferencia de prensa en la que subrayó el compromiso del Banco Central de hacer lo necesario para lograr que la inflación disminuya a la tasa objetivo de la FED del 2%, incluso si eso resulta en un ligero aumento en la tasa de desempleo. El funcionario indicó que era imperativo superar el incremento de medio punto que la FED había señalado previamente debido a que la inflación estaba creciendo más de lo anticipado, afectando particularmente a los estadounidenses de bajos ingresos y afianzando la percepción pública de que no habrá una solución sencilla a una alza de precios persistentemente alta. Powell declaró que es posible que se ordene otro aumento de tres cuartas partes de punto en la próxima reunión de la FED a finales de julio, en caso de que las presiones inflacionarias sigan siendo altas, aunque aclaró que este tipo de incremento no serían comunes. Dijo que la economía es lo suficientemente sólida para resistir las tasas de interés más altas sin caer en una recesión, una posibilidad que cada vez preocupa más a los economistas. Algunos analistas financieros insinuaron que Powell encontró el equilibrio correcto para tranquilizar a los mercados que cerraron el miércoles con ganancias. Dejó en claro que queremos reducir la inflación, pero también dejó en claro que queremos que se logre sin sobresaltos. Dijo Robert Tipp, director de estrategias de inversión en PGIM Fixed Income. De cualquier forma, la medida de la FED del miércoles es un reconocimiento de que le está costando trabajo frenar el ritmo y la persistencia de la inflación, la cual está siendo impulsada por un sólido mercado laboral, afectaciones en las cadenas de suministro relacionadas con la pandemia del COVID-19 y los crecientes precios de la energía que se han agravado por la invasión de Rusia a Ucrania. Algunos analistas acogieron la postura más agresiva del Banco Central. Mientras más haga la FED en estos momentos, tendrá que hacer menos más adelante. Dijo Thomas Garretson, estratega de cartera de RCB Wealth Management. Matthew Luzzetti, director de Asuntos Económicos para Estados Unidos en Deutsche Bank, Dijo que Powell hizo lo correcto al reconocer que un aumento más rápido de las tasas causará penurias a los consumidores. Reducir la inflación será un recorrido más turbulento del que habían anticipado anteriormente, declaró. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.